Buenas chavales, el Stick Fight 2, como habéis visto en el título. Veremos a ver si eso de las segundas partes nunca fueron buenas. Stick Fight 2. Madre mía, a ver qué me viene aquí. Es el 2, tío. ¿Vale? Es el 2. Pues es como el Shadow Warrior este. Vale, este necesita dos leches porque viene vestido. Y este, vale, como el Shadow Warrior. Como el Shadow Warrior de momento. Pero vienen lentitos, ¿eh? Vienen a llevar leches. No vienen, no sé, vendrán en Son de Paz porque no. Igual vienen a darme un abrazo. Yo estoy aquí reventando. Estoy como apático. Muy fácil de momento, ¿eh? De momento muy fácil. Demasiado. Parece que corren con un poquito más de ansia, pero... Con un idéntico resultado. Demasiado fácil. Igual tendría que haber empezado la saga de los Stick Fit estos por este. Voy a ir cogiendo un poco más el ritmo para los otros. Pues el 2, que sea más fácil que el 1, es algo que no acabo de ver. Demasiado fácil, ¿eh? Me callo. Cambiamos de escenario o ha cambiado el tiempo. Me fastidió antes... Antes me fastidió que... Que lo atravesé. Ni a que haberle dado al otro lado. Ah, no. El escenario es el mismo. Cambian los colores. Me lo he vuelto a poner facilito. He visto que fui un poco paquete ahí. Hay que tener cuidado cuando se atraviesa el tío. Y de momento... Es la única precaución que veo. Porque el resto son unos paquetes, pero vamos. Cosa mala. Tomo Genoma. Tomo pa' ti. 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 Paquetes. Venidse paquetes. Pa' que te... Pa' que te metes ahí si sabes que te... Revienta todo. La policía que no falte, eh. Bueno, venga, va. Concentración. Focus. ¿Perdona? ¿Me lo puedes pasar en slow motion? No sé qué ha pasado ahí. Si yo le he dado. Me lo he dado con toda la mala fe. Vale. Aquí lo que ha pasado es lo que debía de haber pasado antes. Que... Le atravesé. Es que, claro. ¿Cómo sé yo cuándo le atravieso? Si le dejo acercarse demasiado, puede ser. Pues pudiera o podría sí. O podría sí, sí. Mira, aquí, sin embargo, lo que he hecho es darle demasiado pronto. Me estoy picando, me estoy picando, me estoy picando, me estoy picando y no me mola. No me mola porque después me huele el aliento. ¿Por qué? Porque el que se pica, ajos come. Chistaco. Toma. Hematoma. Me lo ha vuelto a... Me lo ha vuelto... Me lo ha vuelto. Me lo ha vuelto. Me lo ha vuelto. Me lo ha vuelto. Me lo ha vuelto a poner en modo... En modo sencillo, tirando a fácil. ha dicho este tío si no va a dejar de jugar y razón no le falta eh, ya habéis visto como he reventado ahí sin perder el hilo si, voy a voy pillando ya pero es que es esto los que tienen armas seguramente se atraviesan porque esquivan, hacen así como que pin que pan entonces es de izquierda a derecha etcétera bueno, lo habéis pillado, ¿no? bueno, como habéis visto, todos los stick fights son muy muy similares y este quizás sea el peor de todos cuantos he probado que igual es cosa mía solo hay una forma de saberlo, probadlo y me comentáis recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!